¡Hey! Esta es la calle 96.3, viene jueves 22 de diciembre en Típico Las Colinas, ya no hay para nadie. DJ Brailin estará celebrando su cumpleaños, nada más y nada menos que con el batallón Toxic Crow, Melimer, Villano San Joa, Crazy Design, Kelo Fecla, Los Meios, El Micro Desacatado y Bianca Polonia. DJ Brailin, como siempre, echándonos vaina a nosotros, los colegas de él, demostrándonos que no podemos celebrar un cumpleaños a ese nivel, velo como está ahí muerta la risa. No, pero lo felicitamos, estaremos por allá también apoyándolo en animación y eso. ¡Ay, sácame cualquier vaina, Brailin! ¡Ay, de joder, para allá! Sí, ya lo sabes, jueves 22 de diciembre, cumpleaños de DJ Brailin en Típico Las Colinas. ¡Vamos para allá!